Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar unos medallones de porexpán en estilo vintage y lo vamos a hacer con porcelana fría y decoupage. Así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para este vídeo vamos a utilizar dos medallones de porexpán y como imprimación vamos a utilizar el magicote de DecoArt que es una imprimación especial para el porexpán. Con el magicote pintamos los dos medallones por delante y por detrás y después los dejamos secar. Una vez que se ha secado el magicote le voy a poner un alambre que haga de colgador. Lo sujeto con silicona caliente. Con porcelana fría y un molde voy a hacer cuatro adornos y los voy a pegar a cada medallón con cola blanca. Después lo vamos a dejar secar hasta que la porcelana fría esté completamente seca. ¡Gracias! 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 Ya se ha secado la porcelana fría y ahora con una tapa voy a marcar un círculo en los medallones por delante y por detrás. Con el mismo círculo vamos a marcar también dos veces en cada servilleta. Una vez marcados los círculos los recortamos y quitamos las dos capas blancas de detrás. El primer medallón lo vamos a pintar con la pintura acrílica de Coart en color seto. Lo pintamos todo menos el círculo central. Para pintar el otro medallón vamos a mezclar pinturas acrílicas en color azul verdoso con un poco de negro para oscurecerlo. Mezclamos agua con un poco de pintura acrílica en color negro y con un pequeño cepillo vamos a ir haciendo salpicaduras en los medallones. Para que la servilleta se adapte bien a la superficie circular del medallón he hecho un par de cortes como estáis viendo en la imagen. Para pegar la servilleta voy a utilizar pegamento mate de Coart. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas desde el centro hacia la parte exterior. De esta forma vamos decorando los medallones por delante y por detrás. Con pegamento transparente o silicona fría pegamos una cinta de perlas alrededor de todo el decoupage. ¡Gracias! 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 Para dar un toque de brillo metálico voy a aplicar la pátina Metallic Lustre en color champán helado. Este tono es un dorado pero muy suavito. En el otro medallón que tiene un tono más verdoso vamos a utilizar el Metallic Lustre en color esmeralda brillante. Este tipo de producto tiene una textura de mousse y es muy fácil aplicarla con los dedos. También para darle un toquecito dorado le voy a poner un poco de Metallic Lustre en color fiebre del oro. Y ya tengo los dos medallones coloreados. Y como toque final voy a darles una capa de barniz satinado Durace Clear. Ya se ha secado el barniz y para terminar con la decoración he puesto un lazo en cada medallón. Y esto es todo. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales. Instagram, Facebook donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!